Tú menos que nadie puede asegurarlo, ¿ah? Todos, incluso tú, me estaban engañando. Pero, mi silla, no seas así. ¡Ya, shh! Silencio, no quiero discutir. Pues yo no creo que la Janine y la doctora... ¡Ay, jovino! No quiero discutir, no quiero pelear. Estoy cansada, desesperada. Si a Samuel le pasa algo... Si va a aparecer con Samuelito, mi silla, ese Janine. No, él se ha ido, igual que su madre. Nunca más lo volveré a ver. Si él va a volver, mi silla. No, 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 no. Una mañanita salió a caminar Sin quitarle el cuerpo a la tempestad Y se acuerda un cerro a ver brillar el sol Y mira su linda tierra La naturaleza la envolvió Recorrió los campos como el viento a la quebra Conoció el arado y la ternura del maíz Le vendió la mano al que vivía de sembrar No olvidó su sangre y su verdad Aló, sí con ella Sí, sí, sí con ella ¿Dónde? ¿Están seguros? Ay, muchas gracias Voy para allá Muchas gracias Encontraron a un muchacho con las señas de Samuel ¿Dónde, misías? En la carretera, no saben nada más Alguien los llamó para informarles ¿Y cómo saben que era él? No lo saben, pero por la descripción que yo les vi Piensan que puede ser él Vamos, Jovino Hay que confirmar esta noticia Por lo menos sabemos que está vivo Aquí está su café Muchas gracias Bueno, ¿y le gustó el almuerzo? Exquisito Claro que le debo confesar una cosa No fui capaz de comérmelo todo Es que yo soy como un pajarito Nunca fui golosa Siéntese Gracias Bueno, mi marido me estuvo contando que la acompañó por el pueblo Así es Es un hombre muy agradable Gracias Bueno, ¿y qué le pareció, pues? Ya se lo dije Un hombre muy simpático Me estoy refiriendo al pueblo Ah No lo sé todavía Tal vez sea precisamente lo que estoy buscando Bueno, con el tiempo se va a formar un gran lago aquí Sí, sí Su marido me lo contó también Eso va a ser muy beneficioso para todos nosotros Pero Por lo que veo En su residencial No hay demasiados pensionistas Es verdad Sí, más bien pocos Lo que pasa es que los obreros Duermen allá en el campamento Ellos tienen alojamiento allá Y los jefes se alojan todos en Peña Blanca, pues Por lo que estoy viendo Los laureles terminará conquistándome Uy, la ha pasado a mucha gente, mira usted Uy, llegan aquí y poco a poco se van acostumbrando tanto Que ya después no hay quien los saque de aquí Es como Como un amor a primera vista Sí Bueno, es probable que yo le pida a mi familia Que vengan a quedarse aquí conmigo Ah, qué bueno ¿Y se alojarían aquí? No lo sé todavía Tal vez busque una casa para arrendar Ay, pero Los arrendos están bien caros, ¿no? Pero si es por eso No me preocupa mayormente Claro que montar una casa Es algo tan engorroso, ¿no? Hay que comprar muebles Refrigerador Cocina Ropa Sí, claro No No lo he pensado muy bien En todo caso Ya veremos qué se decide, ¿no? Claro ¿Qué estás silenciosa hoy? Ocupada, querrás decir No lo he pasado toda la mañana trabajando Que tú eres fanática Que te encanta trabajar ¿Por qué será eso? En cambio yo No tengo ningún deseo De quedarme en esta oficina Lo que pasa es que tú naciste floja No creo, ¿eh? Lo que pasa Es que no le he encontrado el gusto De tener que hacer todos los días lo mismo A mí me pasa todo lo contrario Siempre encuentro algo entretenido en mi trabajo Aunque me lo conozca de memoria ¿Has hablado con Marcelo? No, ¿por qué? No te preguntaba Porque como no los he vuelto a ver juntos ¿Y eso te preocupa mucho? No te diré que me quite el sueño Pero tengo curiosidad Bueno, ya habrá novedades Ah, ¿sí? De vuelta de mi viaje de Santiago He decidido aclarar las cosas Me alegro Ojalá que se arreglen ¿Por qué lo dices en ese tono? ¿Acaso tú sabes algo? No, nada especial Hablé con Marcelo Y él cree que tú todavía estás mal Por culpa de Gerardo ¿Piensa que todavía lo quiero? No Piensa que Todavía sufres por la desilusión que pasaste Y no estás preparada para enfrentar Una nueva relación sentimental ¿Eso te dijo? No exactamente Pero Esa fue la idea Bueno, él Él tiene algo de razón Yo estaba Yo estaba bien idiota Cuando él trató de acercarse a mí Pero Pero ahora se me pasó Y Y estoy decidida A aclarar las cosas Me parece muy bien ¿Y cuándo empezaste a tener Todo tan claro? Bueno En el bus me vine pensando Y La verdad es que yo estaba muy dolida Por eso que tenía esa actitud Y Y estaba tan agresiva con la gente Pero ahora eso ya se me pasó ¿Y tú estás segura De tus sentimientos hacia Marcelo? Pero por supuesto ¿Acaso no se me nota? ¿Pero qué importa que si Yo lo note o no? Lo que importa es que Marcelo Se dé cuenta Y creo que él se convenció De que tú no lo quieres Ana María Tú sabes más De lo que me estás contando ¿Yo? ¿No? Nada Uy ¿Y cómo lo pusieron esta vez, señor? Bueno, será por lo que estábamos conversando en antes, señor Porque soy ordenado y cuidadoso Ah Bueno, y si no tenía nada que decirme ¿A qué vino, oiga? Lo venía a invitar ¿A invitar? Claro ¿Qué? ¿Usted no sabe nunca? Ni siquiera con su familia Bueno, con mi señora salvo, po Justo, po Justo Lo venía a invitar A usted A Tito Y a la señora Viviana ¿Y a dónde? Por ahí A tomarse unos traguitos Una cosita boca Bueno, mire, no sé Oiga, tendría que preguntarle al compadre ¿Entiendes? Pregúntele a su compadre, pues ¿Ah? Ya Sabe que usted no es nada muy entretenido, señor Así que mejor me voy Bueno, voy a ir andando Es que tengo que trabajar aquí, pues Así es, pues Quédese trabajando, bien Oiga, y no se olvide de la invitación Pues y dígale a su compadre, ¿ah? Sí, sí, voy a avisar en la casa ¿Cómo dijo? ¿En la casa? Oiga, le llama a casa la cuestión esa Donde nos pusieron Por el momento sí, poñol Bueno, si usted lo dice No se olvide de la invitación, ¿eh? Oiga, y... ¡Saludos por la casa! Ana María, déjate hablar a media Y cuéntame todo lo que sabe, ¿ya? No es que yo sepa Lo que pasa es que yo también pienso Bueno, yo nunca lo he dudado Todo el mundo piensa que yo soy frívola Pero no es verdad Yo nunca he dicho eso Pero lo piensa Y la verdad Es que no soy frívola en absoluto Lo que pasa Es que estoy preocupada Por lo que nos ocurre a ustedes Y sinceramente quisiera ayudar Bueno, ¿y según tú Qué habría que hacer? Que te des cuenta Que Marcelo tiene razón Pero es que yo no me doy cuenta Cuando hago esas cosas Que tú y él Dicen que son raras Por eso pensamos Que no estás bien ¿Marcelo dijo eso? Lo que pasa es que eres muy desconfiada Cristina Y se te nota Estás siempre a la defensiva Bueno, yo sé Que anduve hace un tiempo Pero ya se me pasó El problema es que Marcelo Cree que tú no estás capacitada Para enamorarte de nuevo ¿Tan neurótica creen que estoy? A mí me duele decirte esto, Cristina Pero yo creo que es por tu bien Sí, sí, te lo agradezco Lo que pasa es que Me está dando pena Lo importante es que lo reconozcas Y que hagas algo para solucionarlo Lo que más me preocupa es Que Marcelo está perdiendo el interés por mí ¿Me perdonas por haberte lo hecho a ver? Por supuesto Te lo agradezco ¿Se puede? Adelante ¿Usted me mandó a llamar? Sí, señorita Lucy Perdóneme que le haya mandado recado con Antonio Pero quería hablar con usted Siéntese, por favor ¿Qué ocurre? ¿Algo malo? No, no, no Espero que no, por lo menos ¿Sabes? Yo creí que Norberto me había dejado un recado Y como yo no estaba No, no Bueno, dígame Bueno El otro día yo le estuve hablando Sobre una pequeña alza Que yo voy a hacer en los precios de la residencial ¿Se acuerda? Sí Y yo le dije que me parecía un abuso Yo no dispongo de plata para pagarle más Ay, señorita Lucy Pero usted parece haberse olvidado De que los precios suben y suben todos los días Y usted, señora Rita Parece haberse olvidado Que a mí no me han subido el sueldo en la escuela ¿Qué quiere que haga? Bueno, eso es un serio problema, pues Claro Es un problema muy serio Lo que pasa, señora Rita Es que usted se puso a hacer gastos superfluos en la residencial Claro Y ahora, ¿qué tiene que hacer? Subir el arriendo Claro Perdóneme, pero eso no tiene nada que ver, señorita Lucy Los arreglos había que hacerlo Y además tuve que cambiar toda la instalación eléctrica ¿No se acuerda? Ah, muy bien, pero yo no puedo pagar esos arreglos, pues Claro que no lo paga, pues ¿Cómo se le ocurre que lo va a pagar usted? Si yo con usted estoy perdiendo plata, pues Ah, pero está ganando con los otros pensionistas, pues Los justos que le suba a ellos son nuevos y ganan más Bueno, 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 señorita Lucy La cosa es que nosotras dos tenemos que ponernos de acuerdo No, nada de acuerdo El único acuerdo es que yo me vaya Yo no dispongo de un ciclo para gastar en el rubro alojamiento Ay, pero no lo tome tan a la drástica, pues Claro Lo que pasa es que como ahora tiene otra pensionista Yo pasé a quinto plano, claro Ay, por favor, señorita Lucy Pero ¿cómo puede pensar eso? Si es verdad Antes que viniera la gente de la obra y esa mujer Estábamos de lo más bien Sí Tan bien estábamos que yo ya no hallaba qué hacer ¿No se acuerda? Yo no lo veo así Éramos muy felices Con el Johnny, con la Janet que venía a visitarnos Usted no se había casado Don Antonio Es el que le mete todas esas leceras en la cabeza a usted No son leceras, si esta luz Si no tener plata va a poder hacer los gastos que tengo que hacer aquí Ah Cóbreles a los otros Usted sabrá O yo sigo pagando lo mismo O si no, me voy Alicia Felisa ¿Supo algo de Samuel? Nada Los carabineros vieron a un muchacho que se subía a un auto Y creyeron que era él Pero era información falsa Qué lástima Janet No creas que estoy aquí por mi gusto Después de lo que me hiciste Preferiría no volver a verte nunca más Pero la necesidad me obliga Pero, Misia, yo tengo que explicar No, vengo a buscar explicaciones por algo que no tiene remedio Vengo por otro motivo Está bien Como usted quiera Estoy segura de que tú también estás metida en esto Le aseguro que no No te creo Ya una vez me mentiste No me pidas que siga confiando en ti Pero es verdad, Misia Yo ni siquiera sé por qué razón Samuel querría irse de la casa Porque tú y la doctora le hicieron pensar que estaría mejor en otras partes No, ni la doctora ni yo hemos hecho eso Te advierto que voy a ser implacable con los causantes de la desaparición de Samuel Por eso he venido a pedirte que me digas lo que sabes Yo no tengo nada que decirle Tú ayudaste a ocultarlo No, Misia, eso no es cierto Pero sabes dónde lo tiene la doctora No, no lo sé y no creo que ella lo tenga En la clínica no está Me encargué de revisarla Pero puede estar en su casa de Peñablanca No, Misia, no lo creo Chanet, dime lo que sabes Tú y la doctora Eran las personas en quien más confiaba ¡Tienen que saber algo! ¿Qué pasa, Rosario? Que no viene nadie Paciencia, mujer Ya aparecerá alguien El aviso dice bien claro Las entrevistas empezarán a partir de las 16 horas Las 16 horas son las 4, ¿no? Bueno, a lo mejor no hay ningún interesado Pero cómo te voy a creer, Rosario Que con los tiempos que corren No va a haber un farmacéutico sin trabajo Insisto en que tú no debiste poner ese aviso Sin avisarle a Janet ¿Por qué tengo que consultarle todo a Janet? ¿Acaso no soy yo la madre? Bueno, pero ella sabe más de la farmacia, pues Claro, sabe tanto que no se le ocurrió Contratar a un profesional Para que se haga cargo del negocio Bueno, a lo mejor estaba esperando un tiempo, pues Claro, y así pueden pasar años y años y años No, pues, Rosario Hay que ser ejecutiva Si hay que hacer algo Hay que hacerlo de una vez Y listo, pues Tú sabrás Mira, Rosario En tu actitud hay Hay una cosa así como que Todo lo que yo hago te parece mal Igual que a Janet Claro, uno hace las cosas con la mejor voluntad Tratando de ayudar Pero a uno nunca le agradecen nada No confundas Lo que pasa es que eres muy atarantada ¿Por qué no hablaste con Janet Antes de poner ese aviso? Pero si no hay nada que hablar, Rosario Trata de entender La farmacia no puede funcionar Sin un profesional que puede extender las recetas Se necesitaba contratar a alguien con título profesional, ¿no? Y para eso Lo mejor era venir a Peña Blanca Y poner este maldito aviso en el diablo Bueno, pero no te alteres tanto Yo no estoy alterada, Rosario Bueno, yo me voy a comprar unos generitos ¿Necesitas algo? Ay, sí Mira, ¿sabes? Me gustaría tener un traje nuevo bien elegante Elígeme un género bien bonito ¿Tienes plata? ¿De dónde sacaste? Ah Secreto, secreto Elvira, por Dios No puedes estar pensando en gastar en vestidos elegantes Ahora, en este momento que estás llena de deudas Ahora que no está Agustín Debe ser mucho más cuidadosa todavía Esa plata no tiene nada que ver con la farmacia, Rosario Te lo juro, es mía Yo no sabía que tú tuvieras ingresos personales ¿Ves? Ya estás haciendo que yo me sienta culpable de nuevo Lo que quieras, hasta luego Rosario, no te demores mucho Me siento tan aburrida aquí sola Ay, si no fuera por este aviso me podría haber ido al cine Bueno, pero ya lo pusiste Ahora asume tu responsabilidad ¿Me permite una sugerencia? Por supuesto Por supuesto que sí Mire, ahí tiene el rey Si usted traslada esta columna, lo completa ¿Ve? Ah, fantástico No sabía cómo salir de este lío No sabía cómo terminar el juego Sí, a veces pasa Perdone que lo haya interrumpido Discúlpeme a mí por ser tan grosero Yo debía ofrecerle asiento Permítame mi asiento Muchas gracias Lalo, Lalo No, no se moleste, nunca veo No Lalo, no Pero... ¿Un cigarrillo? Eso sí Sí Pero no quiero que déjele jugar por mí No Por favor Aquí sobra el tiempo para jugar solitarios En cambio Para conocer a una nueva pensionista de la señora Rita No es cosa de todos los días No se asombre Aquí en los laureles todo se sabe Así parece Además Una señora tan Atractiva Como usted No pasa inadvertida en los laureles Gracias ¿Sabes? Traté de conocer este bar Cuando una en plan de turista Tiene que conocerlo todo ¿Verdad? Así es Sí, sí Así es A lo mejor en este pueblo No está muy bien visto Que una mujer entre sola a una cantina No, ¿por qué? Usted está conmigo, no está sola Gracias Es que estaba tratando de averiguar Qué es lo que se puede hacer acá ¿Sabes? No hay muchas entretenciones No, no Mirar televisión Jugar una pichanguita de vez en cuando Y nada más Eso es todo Sí Y en realidad, claro Yo necesito un lugar muy, muy tranquilo Pero tampoco se trata de morirse de aburrimiento Por supuesto Que está necesitando reposo Sí Es que tuve un problema con mis niños Y entonces me dijeron que me olvidara de todo Y que buscara un lugar sencillo y acogedor ¿Y los laureles cumplen todo eso? ¿Usted qué piensa? Como médico Se lo recomendaría calurosamente Aquí usted puede encontrar mucha tranquilidad ¿Médico? Pero eso me viene muy bien ¿Entonces me podrá recomendar una pastilla para relajarme de vez en cuando? Yo no creo que usted las necesite No las va a necesitar nunca mientras estén los laureles Aquí hay tranquilidad Sí, así veo Bastante tranquilidad Tal vez Demasiada tranquilidad Gracias Yo no tengo que ver No tengo que ver No tengo que ver No tengo que ver En tu viejo brazo se quedó el ayer Rescoldo de la almarisca que se fue El tiempo en tus manos horas quedó tendido sobre la luz Oiga, oiga, don Lucho no me ha contestado si me va a aceptar la invitación o no? Si no ha visto a nadie, ni siquiera ha visto a mi mujer, ¿qué más? Oiga, pero yo supe que el Tito se nos casa y ese es un buen motivo para celebrar, ¿o no? Sí, claro que sí, ¿no? Ah, sí, pues Oiga, es de esperar que le vaya bien en esto el matrimonio, no es que el cabro es remurrado ¿Cómo es remurrado, ya? ¿Y por qué le hagan mal, ah? ¿Acaso usted está desconforme con su matrimonio? Claro, yo estoy re desconforme, oiga Es que es cuestión de suerte, poño Si fuera así, oiga, quiere decir que la suerte mía es pésima Oiga, ¿y cómo es esta cuestión de que el Tito apareció con novia así como de repente? No, si se conocían de antes Ah, o sea, ella no es de aquí O sea, sí, pero mire, lo que pasa es que ella es de aquí, ¿me entiende? Pero estos cabros se conocieron en Santiago Ah, me alegro por el Tito, oiga Bueno, como le decía antes, ojalá que por lo menos el matrimonio le cambie el carácter, mal Tito No, si lo que pasa es que no tiene el carácter igual al suyo nomás Ah, tiene razón Oiga, acompáñenme al casino a tomarnos un refresquito, fíjese No, 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 si, es que ando aquí con la garganta, aquí como que tengo una cuestión acá ¿Y por qué no le dijiste lo que pensabas? Ana María, estábamos en una reunión de trabajo y tú sabes que a mí no me gusta mezclar las cosas ¿Pero le demostraste algo? No te digo que estábamos hablando de un problema, de la represa ¿Pero y eso qué tiene que ver? ¿Con represa o sin depresa tienes que demostrarle a Marcelo que lo quieres? Sé un poco razonable No le iba a estar haciendo ojitos ni poniéndole carita Hablando de cemento, de estructuras metálicas ¿Pero y por qué no? ¿Cómo? Lo que pasa es que tú eres muy fome o sencillamente tus capacidades amorosas están en el mínimo Ay, Ana María Ay, nada, Ana María, niña María Había jurado no decirte una cosa, pero te la voy a decir igual ¿Qué cosa? Tienes que decidirte luego con este asunto de Marcelo Lo he visto demasiado seguido con la doctora ¿Qué quieres decir con eso? Lo que dije Ana María, ten cuidado con tu lengua Acuérdate que estás hablando de la esposa del rey jefe ¿Y qué? ¿Me vas a decir que también es imposible? Ay, yo lo sé Mira, hablando contigo todo parece posible Había jurado no decirte esto y ahora estoy arrepentida de haberlo hecho No, no, sí está bien Lo que pasa es que parece que yo ando en la luna Sí, así es Y es mejor que aterrices Color Ay, qué mala suerte Me faltó una carta para la escalera real Pero es increíble Increíble lo que ha hecho Lo que pasa es que tal vez hoy estoy en mi día A ver, contemos los porotos Qué porotos y no me queda ninguno Me los ha ganado todos Y eso que yo jamás, jamás juego al póker Con mis amigas juego a la canasta, a la carioca A ver, creo que todas las puestas son dos mil quinientos pesos, ¿no? ¿Tanto? No, estará desconfiando de mí No, no, por favor, ¿cómo voy a desconfiar? Lo que pasa es que nunca ando con ese dinero encima Voy a tener que ir a la casa a buscarlo No, no se preocupe Además, me entretuve mucho jugando con usted Ay, gracias, gracias Me lo paga en la tarde Bueno, pero usted me da la revancha Pero si ya le dije que yo nunca juego al póker A mí me pareció una jugadora profesional No, exagera Lo que sucede es que yo cuando juego me concentro mucho Y eso me trae suerte Antes yo jugaba siempre con un amigo muy querido que falleció Pero nunca jugábamos tanto dinero, jamás Bueno, pero si jugamos la revancha Usted puede reponerse y a lo mejor hasta ganar más Eso espero Dos mil quinientos pesos Doctor, no se aflija Fíjese que yo tengo un amigo que perdió hasta el auto Yo no tengo Lamentablemente el sueldo que yo podría ofrecerle no está de acuerdo con su gran experiencia Pero aún no hemos hablado de eso, señora Sí, pero desgraciadamente lo que yo puedo ofrecer es demasiado poco Pero, ¿cuál es esa cantidad? Bueno, yo había pensado en unos treinta mil pesos mensuales Sin ningún tipo de descuento Líquido Como ves, muy poco Pero para comenzar no está mal Pero eso es justo lo que yo no quiero, pues, señor Alguien que tome este trabajo así como para comenzar No, no Yo necesito, mire, alguien que Que se quede en mi farmacia Que se encariñe con ella, ¿me entiende? Que no sea como un ave de paso Señora, si yo me acostumbro, a lo mejor me quedo hasta que me muera Uy No diga eso ni en broma, señores Zamora Zamora Mire, señor Zamora, ¿para qué lo voy a tramitar más? Usted no es la persona que yo necesito realmente Perdón, perdón, perdón ¿Qué pasa? Discúlpeme Mire, he estado pensando sobre el alza del arriendo en la pensión Ah, ¿sí? ¿Y a qué conclusión llegó? Mire, como yo no le puedo pagar más, he pensado en algunas soluciones Ajá Usted dirá, porque a mí no se me ocurre nada Sigue pensando que lo hago por capricho, ¿no es cierto? No es el punto, señora Rita Mire, escúcheme Si yo me cambio a una pieza más chica Si no uso el agua caliente y almuerzo en la escuela ¿Usted cree que podría seguir pagando lo mismo? ¿Pero cómo es eso que va a almorzar en la escuela? Ah, bueno, como profesora me lo pueden dar Pero ese almuerzo debe ser un espanto, pues, por Dios Hay muchos niños que lo encuentran delicioso Y como ellos son no pudientes, como yo, no veo por qué me va a tener que poner exigente ahora Pero que usted es exigente, pues, está Lucy Siempre me está reclamando por la comida Que es poca, que es poco variada, que te sabría, en fin Ay, bueno, me voy a tener que acostumbrar nomás Y también me habló de no usar el agua caliente, oye Claro, me voy a bañar con agua fría Ah ¿Y el invierno cómo lo va a hacer? Me baño menos o me lavo por partes Y no me la imagino Va a tener que acostumbrarse nomás, pues Bueno, ¿qué me dice? ¿Me cambio a una pieza más chica? Ay, si está Lucy Por Dios, usted me hace sentir tan mal Como si la estuviera estafando, fíjese Si no estoy hablando de eso Además, esa pieza, usted se la puede arrendar a una persona que le pueda pagar Porque en mi caso, es imposible Ahora, si a usted le parece mal, no me va a quedar más remedio Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, va a tener que ir, ya me lo dejo No me queda más remedio No olvides ¿Quiere ver televisión? Veámoslo a televisión No, 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 no No creo que tenga derecho a usar la tele Listo, todo solucionado ¿Te fue bien? Fantástico, lo contraté ¿A cuál? Al muchacho joven ese que tú le abriste la puerta Mira, es justo, pero justo lo que yo necesito para la farmacia A mí me parece demasiado joven No, niña, mira, es un muchacho recién titulado Lleno de vida No sé, la gente joven es tan distinta, tan entusiasta, Rosario Fíjate que hasta me piropeó En cambio, niño, hubieras visto a un señor que vino a ofrecerse antes Igualito a Agustín Bueno, a lo mejor ese señor era más adecuado Pero tú estás loca ¿Cómo iba a contratar a ese viejo latero? Dijiste que era igual a Agustín Ay, no, no, no quise decir eso Rosario, tú encuentras que yo hice mal contratando a ese joven Mira, a mí no me metas, ¿ah? Tú asumiste esa responsabilidad No le contaste nada a Yané Así que ahora no me pidas consejos, ¿quieres? Pero tú eres mi hermana Para algunas cosas Para otras no me tomas la opinión para nada Ni lo piensas No sé, pero yo encuentro que es muy importante darle oportunidad a la gente que está empezando, Rosario Además, a ese muchacho el sueldo le pareció muy conveniente Oye, ¿y tú crees que la farmacia da para pagar 30 mil pesos mensuales? Tienes que dar, pues Si no, ¿para qué la vamos a tener funcionando? ¿Por qué no llamas a Yané y le cuentas que tomaste un farmacéutico? No Mejor Llego mañana con la sorpresa ¿Cómo lo vayas? Más, a esta hora vienes llegando Sí, es que me tocó mucha pega hoy Ah, a mí también Marcelo Me gustaría hablar un momento contigo ¿De qué? De nosotros ¿Y qué novedad me tienes ahora? No, ninguna Me gustaría aclarar algunas cosas Bueno, pero no es muy urgente, ¿no? No, ¿por qué? ¿Dejémoslo para después de la comida? Sí, pero Me gustaría que estuvieras bien dispuesto a escucharme Bueno, siempre lo he estado, ¿o no? A veces Bueno, hasta después de la comida, entonces Pero vas a venir, seguro Obvio Le recomiendo que no se precipite, señora Felisa En estos casos hay que andar con mucha cautela Sí Y mientras tanto a mi nieto le puede estar sucediendo cualquier cosa Monardes, esto no es un juicio sobre tierras ni nada semejante Es mi nieto que ha desaparecido Y estoy convencida de que la doctora lo tiene No hay pruebas suficientes Oh, sí que las hay Ella sacó a mi nieto de aquí a escondidas Le hicieron un tratamiento psiquiátrico sin mi autorización Lo hicieron sufrir Bueno, en eso vaso mi acusación Ella le dio a mi nieto una dirección de una clínica en Santiago Una clínica para enfermos mentales, ¿se da cuenta? Samuel no ha ingresado ahí Eso es lo que me dicen por teléfono Y si ha ingresado con nombre falso, ¿quién me lo puede asegurar? Pruebas, mi hija Felisa, pruebas Yo iré personalmente a Santiago y entraré en esa clínica Si se lo permiten Yo revisaré cada rincón hasta encontrar a mi nieto La pueden acusar por entrar a un recinto particular sin una orden de cateo Entonces consígamela, Monardes No dilate más este asunto Esa orden solo puede dar al juez competente Además se necesitan trámites previos Seguramente el juez llamará a declarar a la doctora Y al especialista que atendió a Samuel en la clínica de la represa Si se comprueba, pues Si se comprueba ¿Que no está claro? ¿O cree que estoy mintiendo? Jamás he dicho eso Pero la acción legal es lenta Yo le he dado a la doctora un plazo para que me diga qué hizo con Samuel Si no me dice la verdad, yo iré a Santiago Estoy convencida de que lo tienen ahí Aparentemente estaba muy tranquila, pero me amenazó hasta con la cárcel Lo que pasa es que ella cree que nosotras estamos metidas en este asunto Y que tenemos descontido a Samuel Ay, Enet, ¿qué crees tú que va a pasar? Ay, la verdad es que no lo sé A lo mejor Samuel fue a la clínica Quedaron de llamarme por teléfono, se aparece ¿Y a usted le gustaría que él fuera para allá? Sí, por una parte sí Pero no sacaríamos nada porque En cuanto él llegue a la clínica habría que devolvérselo a misión Felisa Eso es verdad ¿Sabes que me dio veinticuatro horas para que le dijera la verdad? ¿Estás segura que yo soy la culpable y que yo tengo a Samuel? ¿Y si no me dijo que me demandaba judicialmente por instigar a su nieto al abandono de hogar? ¿Tú crees que lo va a hacer? Bueno, yo pienso que si ella cree que tiene la razón, sí, lo va a hacer Bueno, parece que me metí en un gran lío Ojalá que Samuel aparezca pronto, si no, usted sí que va a tener problemas Ojalá Pero, ¿sabes? Siento que hicimos algo bueno Por lo menos él tomó una determinación Él solo Y eso es un progreso, ¿verdad? Sí Es un progreso Bueno, cualquier cosa que usted sepa me lo va a avisar Sí, tú también, por favor Ojalá venga a verte Y ojalá regrese Gracias por tu té, estaba delicioso Hasta luego ¿Entendiste, Jovino? No quiero que la señora haga nada que después tengamos que lamentar Sí, pero es que la policía sabe lo que hace En este asunto no Y es comprensible Está un tanto descontrolada por la desaparición de Samuel Yo no sé cómo tiene tanto ánimo Si para ella don Samuelito es como el aire Si no es capaz de morirse Por eso mismo te repito que debes vigilarla ¿Yo vigilar a la policía? Sí, ¿de dónde? Está un tanto alterada Este asunto tenemos que llevarlo en forma muy especial Ella no puede estar acusando a la gente Porque esa acusación se le puede devolver contra sí misma Usted lo dice por lo de la doctora Pero si ella no sabe nada, oiga Si lo supiera me lo habría dicho a mí ¿Para qué me estar mintiendo? Lo que pasa es que don Samuelito se entusiasmó y se fue nomás ¿Pero dónde, Jovino? ¿Dónde? Ah, si lo supiera me va a estar dando este dolor de cabeza a la policía Parece que no me conoce mucho, ¿eh? Mira, si tú ves que la misa hace algo que te parezca raro Me llamas a mi oficina en Peña Blanca O a mi casa A cualquier hora, ¿entendiste? Si a la primera entendí, pues Muy bien Entonces me voy más tranquilo Ah Seguramente te van a llamar a declarar ¿Y qué tengo que ir yo? Mucho Tú te llevaste a Samuel, donde la doctora A escondidas de su tutor legal que es su abuela Te pueden acusar de cómplice Ah, no friegue, pues señor Monardo El cielo de mi niñez Tuvo un aroma de albahaca y pan Un sol de candor bajo el sol Mi madre andaba en la luz De una provincia de eternidad Y era un regazo el color Y era ternura la flor del amor Allá Allá Quedó mi madre y la luz Pero yo tengo que andar Cuidando que en la ciudad Crezca la flor Gracias por acompañarme, doctor Ha sido un gran placer Hoy me lo he llevado paseando En la mañana con el señor Gutiérrez Y ahora usted Que me llevó a ver la represa Aunque sea de lejos Me alegro Me alegro que le haya gustado Mucho Es maravillosa ¿Y nunca descansa? No Hay turnos de trabajo Ah Parecían hormiguitas, ¿ah? Bueno, en cierta forma Los obreros son hormiguitas Que van construyendo poco a poco Esa monumental obra de ingeniería Es impresionante ¿Por qué no se sienta, por favor? ¿Puedo? Sí, cómo no Ay, me gustó muchísimo Me alegro, me alegro Que le haya gustado, Soledad Veo que yo le dije Que en los laureles Había cosas muy interesantes Sí, y También hay personas Muy agradables Gracias Bueno, ya sabe, ¿ah? Si usted quiere Podemos volver a jugar a las cartas Pero qué suerte Estaba aburrido Y jugar solitarios Me Conmovió mucho Lo que usted dijo De su amigo El farmacéutico Ah Era un gran amigo Doctor ¿Por qué no se queda A comer conmigo? Yo lo invito No puedo Gracias No puedo Ay, no sea así Por lo que conversamos Pude darme cuenta Que usted no tiene Quien le cocine Acepte mi invitación Así conversaremos Otro poco Pero, venga, ¿usted no se aburre De andar con un viejo doctor? No sea injusto Usted no es ningún viejo No ¿Cómo está, doctor? Hola, Jané Buenas noches Como le decía Usted no es un viejo Es un médico encantador Gracias Si me sigue diciendo Tantas cosas Voy a tener que terminar Por aceptar Yo pensé que ella había dicho Que sí Sí Ay, qué bueno que viniste, Jané Te habías desaparecido Por aquí, ¿eh? Es que mi mamá Está en Peña Blanca Así que no he tenido Tiempo para nada Me imagino Está muy bien que trabajes Pumijita Pero sería muy bueno Que descansara De vez en cuando, ¿no? Pero si yo me siento muy bien Yo te apostaría Que hoy día Ni siquiera has almorzado ¿Quieres que te sirva Un platito de tallarines? No, gracias No tengo hambre Hola, Marcelo ¿Qué tal? Pero, qué sorpresa Yo pensaba que ya se vio Peña Blanca No, aún no Me alegra verlo aquí Bueno, pero siéntese ¿Pasa algo? Gracias Sí Pasan varias cosas Muchas cosas Tengo algunos problemas Especialmente en el trabajo Pero hay un problema Que me tiene mal Estoy deprimida Alberto Ni me mira O si me mira No me ve Bueno, ¿y yo puedo hacer algo? No sé A pesar de que lo conozco Hace tan poco tiempo Me doy cuenta Que a usted le gusta Estar cerca de mí ¿Por qué, Marcelo? Bueno A lo mejor yo Al igual que usted Necesito confiar en alguien Pero usted es tan joven ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, pero ¿me va a decir Lo que le pasa o no? Sí Hola, señorita Lucy Hola ¿No va a comer? No Estoy esperando a Marcelo Pero parece que todavía no llega Debe haber salido a dar una vuelta Está tan linda la noche Yo también voy a ir a dar una vuelta Si aprovecho de encontrarlo Vení No digas, ven ¿Sí? Acérquese Que no quiero que nadie me escuche Dígame Siéntese Sí Me decían las bolas ¿Se ha fijado en la nueva pensionista? No se dé vuelta ahora No se dé vuelta Después échale una miradita A la disimulada Si no se va a dar cuenta Que estamos hablando de ella La verdad es que no me he fijado ¿Usted cómo la encuentra? Muy sospechosa ¿Y en qué sentido? No sé Pero lo voy a descubrir Lo único que le puedo decir Es que tiene mucha suerte Salió a dar su primera vuelta Y volvió con el doctor Que está fascinado Y que parece que le va a pagar La comida más encima No se ponga envidiosa Usted también tiene su pretendiente ¿O no? Sí Sí, es verdad Y supe que la vino a ver el domingo Sí Sí, no debo tener envidia de nadie Norberto pasó todo el domingo conmigo Es un encanto ¿Ve? ¿Ve? Bueno Yo ahora voy a salir a dar una vuelta Tengo que conversar con Marcelo Bueno Permiso Fíjese en la nueva Vaya, vaya Gracias Salud Salud Buenas noches, doctor Buenas noches Yo no creo que sea tan grave La acusación de la señora Felisa Ella no tiene pruebas Yo creo que más grave Que las acusaciones Que puede hacer mi sida Felisa Es mi soledad Yo no tengo a quien contarle mis problemas Ni siquiera a Alberto Y debería hacerlo, ¿no? Él es mi esposo ¿Y por qué no lo hace? No Me imagino su reacción Eso alteraría totalmente su trabajo Además que me hacía Felisa a mí Me intimida Si no aparece en estos días Samuel No sé qué puede hacer ella en mi contra No puede hacer absolutamente nada Usted está en su deber de médico Tiene toda la razón No importa que la señora Felisa quiera o no No tratara a Samuel No puede pasar absolutamente nada Ojalá Alberto pensara así como usted No se preocupe No recordaría no ver jamás Oh tengo el tema No recordaría no ver jamás No recordaría no ver jamás Oh tú no lo hago Gracias por ver el video Gracias por ver el video